Hola, en apuesto, por ti, con ustedes, Alessandra Bastián Gamboa Vardades, y Alondra Winehouse de Aneladina. Atención, si Alessandra Bastián Gamboa Vardades gana, volverá la tercera temporada de apuesto por ti el regreso de Sacazos Tennis, y si Alondra Winehouse gana, Alessandra Gamboa beberá fotillas de Coca-Cola siempre, que vale $600 pesos. ¿Están ya acá? Si estoy de acuerdo, yo apuesto por ti. Si estoy de acuerdo, yo apuesto por ti. Alessandra, yo lleno, en apuesto por ti, la bonanza, es en simulacro de terremotos y Tsunami. Alessandra Gamboa, yo tengo muchos reglamentos, eso es todo. Alessandra Bastián Gamboa Vardades, necesito que, necesito que, que juntemos a la zona de seguridad en Barro Sedona. Alessandra Bastián, ahí nos juntemos con todos los vehículos, por siempre, junto con Beatriz Taylor. Alessandra Bastián, ahí nos juntemos con ti, alessandra Bastián. Si yo me equivoco, liberando a las chicas del TRP A las 19 horas comienzan las sirenas de patrullas y a las 20 sonarán las sirenas de alarma de Tsunami y luego terminan las 23 horas A nosotros las alevacían a modos, ¿no?